Me he perdido Uncle Orlan Esa es un twist, es muy twisty Poco más de un mes, poco más de un mes de poder ver Avengers Endgame Estoy ansioso, estoy ansioso Y grandes trailers, muy buena promoción que está haciendo Marvel Muy buen marketing que está haciendo con esta película Así que no tiene nada que ver con The Flash Pero tenía que decir, tenía que expresarme Perdónenme Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics Bienvenidos chicos a mi video de la reseña, análisis y opinión Del episodio número 16 de la quinta temporada De la serie de CW The Flash El cual es titulado Orphan is a Failure No voy a intentar ni siquiera traducir este título Hasta que salga de forma oficial Como siempre vamos a hablar con spoilers Así que si no has visto el episodio Desafortunadamente no lo tengo subtitulado en la página Ya que los subtítulos salieron un poco mal Puedes descargarlo si quieres Pero los subtítulos están un poco mal Ahí en la misma página MorphoComic.com Diagonal The Flash Pero estamos trabajando para traerla ya con buenos subtítulos Probablemente el día de hoy O quizás el día de mañana Sean un poco pacientes Perdón Pero bueno Va a haber spoilers obviamente Voy a hablar sobre lo que me gustó Lo que no me gustó Y obviamente las referencias Los mejores momentos Porque tenemos Tenemos un muy buen episodio En esta semana Primero que nada Vamos con mi opinión personal Del episodio Y bueno Al principio Debo decir que La primera vez que lo vi Me aburrió Me aburrió un poco Al principio Dije ok Esto va muy lento Cuando van a llegar A lo interesante A la acción A todo eso Sin embargo La segunda vez que lo vi Fue un poco diferente Porque realmente Estuve escuchando Estuve viendo bien Las primeras escenas Y son interesantes Son entretenidas Tampoco es que sean aburridas Lo que pasa es que creo Que la primera vez que lo vi Como lo vi en vivo Había comerciales Y los comerciales Hacían que tuviera que esperar Un poco más De lo que debería Cuando por ejemplo Ves el episodio Así de corrido Y todo eso Así que creo que Eso afectó un poco Sin embargo Me gustaron varias escenas Sobre todo Siento que Joe Por fin le están dando Algo interesante Que hacer Él realmente ayudó Con la investigación Con la doctora Esta hambre Es que ya estaba esperando A que realmente Entraran dentro De 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 su personaje Y vieran Que realmente Es importante O es algo Que tienen que tomar En cuenta La doctora Esa Para poder encontrar A Cicada Y al final Joe terminó haciéndolo Lo cual Me gustó bastante Ese pequeño Subplot Que tiene Con Con Cecil La verdad Es que me da igual Si habíamos visto Que Joe Tenía un poco De No celos Sino Le molestaba un poco Toda la habilidad Esta de Cecil De poder leer La mente Y todo eso Pero Hay una escena En particular Que es de Joe Con Barry Que esa escena Me encantó Creo que es una De las mejores escenas De todo este De todo este episodio No sé Simplemente fui fan De Barry Soy fan de Barry Y de Joe Cuando hablan Padre Hijo Es entretenido Y debo decir Que Nal No estaba tan a bordo Con el plan De Barry De oh Mejor vamos a hablar Con Cicada En lugar de pelear Con él Vamos a decirle Que puede tomar La cura Y que puede ser Un humano Normal O sea O sea Literalmente Estás Yendo Con un psicópata Homicida Y le estás diciendo Oye Sabes que Te voy a quitar Tu arma Pero tienes que Estar de acuerdo Con eso Tienes que estar De acuerdo Con que te voy a quitar Tu arma Para poder Meterte a la cárcel Porque acabas De matar A muchas personas Pero es lo correcto Es lo que Lo que debe hacer O sea Es prácticamente eso Realmente no tiene Mucho sentido Y obviamente funciona Porque traen a todo El tema de la hija De Digo Perdón La sobrina de Cicada Y todo eso Y funciona al final Y la verdad es que Tampoco era como que Estaba diciendo Ok Un poco de acción No sé No es como que el final Tampoco que esperaba Para Cicada No sé Yo soy de los que piensan Que Cicada Ya aburría Aburría bastante Desde hace mucho tiempo Al principio era genial Al principio me gustaba El villano Pero eventualmente Fue convirtiéndose Convertiéndose En un villano aburrido Que realmente No representaba amenaza Para absolutamente nadie Y ha tenido un final Bastante meh Con eso de que Ahora le echaron la cura No sé si va a seguir Teniendo los poderes Porque tenemos un plot twist Y eso es Lo que me despertó Del episodio Lo que dije Wow Ok Esto si es Super interesante No puedo creer Que realmente hayan hecho esto Y es cuando llega La La señorita esta Del futuro Que termina siendo Obviamente Grace Givens Del futuro No sabemos Obviamente que es Del futuro Pero es que Están curando Cicada Y de repente Llega otra Cicada Y tú sabes Tú sabes Que es Grace Porque ya no lo habían Mostrado En el episodio 12 Si mal no recuerdo En la mente de Grace Habíamos visto A esta Cicada Mujer A la Cicada Del futuro Y yo también había Deducido Perdón Que Grace en el futuro Se iba a convertir En Cicada Eso creo que lo dije Durante mi reseña Precisamente Del episodio Número 12 Que el Cicada Del futuro No era el mismo Sino era otra persona Era Grace En este caso Y yo sabía Yo sabía que era del futuro En el momento En que la vi Creo que muchos Lo llegamos a saber Pero nadie se lo esperaba Al menos yo no me esperaba Que la persona Que estaba jodiendo La línea temporal Como dice Thawne Era Grace Yo pensé que era otra persona Obviamente saben Que yo pensé que era Godspeed Y todo eso Porque lo vamos a ver En episodio 18 Pero no me esperaba Para nada Creo que es un plot twist Bastante bien colocado A pesar de que Ya nos habían dicho Que íbamos a tener A Grace Como Cicada No sabía Que iba a viajar Perdón Al presente Y de hecho En el trailer Nos muestran Como viaja al presente Pero eso ya lo voy a hablar En otro video Aparte No sé Fue un momento En que Si me quedé What the fuck Literalmente Que diablos está pasando Que es lo que está ocurriendo aquí Y vemos que tiene Obviamente Diferentes poderes Tiene poderes Mucho más avanzados Que los de Cicada Me imagino que ha tenido Más tiempo Para entrenarse Para poder Manejar esos poderes No tiene una daga Sino tiene como Dos cuchillas Y todo eso Es mucho más poderosa Que Cicada Y tengo curiosidad Y tengo curiosidad Porque mi teoría Es que viajó Al pasado Precisamente Para evitar Que le den La cura A su yo Del pasado Porque supuestamente Después de darle La cura A Orlin Le iban a dar La cura También A Grace Y obviamente No es malo Para nada Es malo De hecho Para mi Es bastante bueno Al principio Lo catalogue como bueno Ahora lo catalogo como muy bueno Una vez que lo volví a ver Que lo volví a vivir Y tengo Tantas esperanzas Para esta temporada La verdad es que han dicho Mucha gente Que esta temporada Ha estado bastante floja Y ha llegado En sus momentos Pero creo que ha habido peores Para mi esta no es Ni cerca La peor temporada De la serie de Flash Y de hecho tenemos Un nuevo showrunner Para la temporada 6 Y hay que ver exactamente Que es lo que van a hacer Porque se nos viene ya Crisis de tierras infinitas Y dicen que la desaparición De Barry Va a ser un tema Muy importante Para crisis de tierras infinitas Así que Vamos a ver Que nos espera Para la sexta temporada No creo que vayan a ser Solamente 10 episodios Como por ejemplo Arrow En cuanto a referencias Realmente no hay muchas Hay varias referencias Pero para temporadas anteriores Como por ejemplo A Xavitar A Leonard Snart A Magenta A Plastique Inclusive la mencionan Es raro que de hecho Nora haya mencionado A Plastique Porque Jessica Parker Kennedy Hizo del personaje de Plastique En la serie de Smallville Así que no sé si eso Pueda contar Como una referencia O algo por el estilo También la Doctora Hambre Hace una referencia A temporada 2 Durante la revolución Entre comillas De Zoom Cuando liberó A todos los villanos De Tierra 2 Y fue cuando murió Su prometido Y de ahí como que Le agarró ese odio A los metas Todos sabíamos Que la Doctora También tenía algo personal Contra los metas Teníamos por ejemplo La teoría De que la Doctora Era la que estaba Manteniendo en coma A Grace Ahora sabemos Que es precisamente Por los poderes Meta humanos De Grace Pero obviamente Al final Nos queda la pregunta ¿Qué va a pasar ahora? Si cada Bueno Grace Si cada Así lo voy a decir Va a ser la nueva villana Hasta el final De la temporada Orlin ya no tiene Sus poderes Completamente Fuera Ya se acabó Los poderes de Orlin Ya Orlin queda Fuera de la ecuación Vamos a ver Más sobre Reverse Flash En esta Última Parte Digamos De la temporada Iba a decir Segunda mitad Pero no Técnicamente Ya es la última parte Ya está Episodio 17 18 19 20 21 22 Nos quedan 6 o 7 episodios Más o menos Así que pues Ya estamos en el Endgame Por así decirlo Tengo varias ideas Varias teorías Sobre Que representa A esta nueva villana A este nuevo cicada Grace del futuro Como es que llegó aquí Etcétera Pero todo eso Lo voy a hablar En un video Que subiré quizás Hoy por la tarde O mañana Hablando sobre Obviamente el episodio Número 17 No creo que en el 17 Vayamos a tener Tantas respuestas De hecho creo que vamos A esperar un buen rato Antes de que tengamos Todas las respuestas Que necesitamos Sobre esta Grace Del futuro Pero pues Eventualmente Las tendremos Estoy seguro que Eventualmente las tendremos Por ahora Esta ha sido Toda la reseña Es un poco más corta De lo habitual Porque tengo varias cosas Que hacer el día de hoy Como les dije Estoy trabajando En el episodio Subtitulado Para poder tenerlo Bien y bonito En la página En morphocomic.com Vayan y chequenla Esta entretenida Espero les haya gustado No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Como siempre Chicos y chicas Yo les mando Un gran saludo Un gran abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!